Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de un trabajo que tiene que ver con las cuestiones éticas en el desarrollo de cursos de las ciencias exactas, especialmente la física y la matemática, en cursos de modalidad virtual. La importancia de este trabajo radica justamente en que los cursos en modalidad virtual a partir de la pandemia han ido incrementando su retícula. Sin embargo, son un tipo de cursos en los que los estudiantes no están vigilados por un profesor y entonces pueden hacer uso de otras herramientas tecnológicas para poder ir avanzando en las actividades e incluso para contestar las evaluaciones. Por eso, pues nos dimos a la tarea de conocer la percepción de algunos de nuestros estudiantes que trabajan en esta modalidad y también de nuestros profesores. Este trabajo se llevó a cabo por cuatro compañeros. Aquí están los nombres de los autores y trabajamos con dos universidades, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital. De manera muy, muy resumida, estuvimos haciendo el estudio con 118 estudiantes y dos profesores de las materias de física y cálculo vectorial. Nuestra idea era conocer su percepción acerca de diferentes cuestiones éticas y para ello aplicamos una encuesta de siete preguntas. La encuesta se realizó de manera anónima, tanto a los estudiantes como a los docentes, y dentro de las cuestiones, pues nos interesaba saber qué tanto era el uso de las aplicaciones para responder a las actividades, si los estudiantes, si los estudiantes identificaban las fuentes que el docente había usado dentro de la bibliografía, entre otras series de cuestiones. Dentro de los resultados principales, tenemos que la mayoría de los estudiantes considera que actúa de una manera ética y que no copia, no comete plagio, no utiliza aplicaciones cuando está resolviendo las tareas. Algunos de los estudiantes, pues piensan, de acuerdo a su percepción, que en alguna ocasión no han actuado completamente de manera ética y solamente el 20% pues admite de forma directa que no actúa de forma ética al ir avanzando en su curso, ¿no? Lo cual es un poco preocupante. Respecto a la pregunta de si han utilizado software para poder resolver ecuaciones, el 90% dice que sí, el 10% indica que no. El uso de estos softwares, pues no es malo, de hecho es una de las partes que tenemos como trabajo a futuro. Simplemente, pues hay que orientar a los estudiantes en cuanto a cómo podemos utilizar o sacarle un mejor partido a estas aplicaciones, ¿no? Respecto a la información de que si los estudiantes se identifican de dónde provienen las fuentes de información de los docentes, pues el 97% afirma que sí, lo cual nos dice que el curso está bien estructurado, sin embargo, pues siempre podemos seguirlo mejorando. Cuando al trabajo a futuro, una de las principales preocupaciones que expresaron los estudiantes fue que no estaban conscientes de cuáles eran las sanciones o cuáles podían ser las repercusiones de estar utilizando alguna aplicación o algún software para resolver los exámenes o para resolver las tareas. Entonces, pues tenemos pendiente esa parte de realizar un documento donde todo quede bien claro. Además, queremos hacer un estudio donde podamos identificar cuáles son las aplicaciones con las que los estudiantes trabajan, cuáles son esas aplicaciones que han estado utilizando y en base a ellas poder diseñar actividades para que puedan utilizar esas aplicaciones en la resolución de las actividades y vean que no todo con la tecnología es malo, ¿no? Bueno, esto es de manera muy resumida nuestro trabajo y cualquier cosa estamos en contacto con ustedes. Gracias.